Un puente de hierro me cruzaba hasta el lugar y entre luz en penumbra y alcohol en aquel sofá quemaban los labios besándonos probando noches de blanco sácer y entre los dos to' pasaba un alfiler fuimos todos corriendo al barzando bar en blanco y negro tocaba disparme en el mi de llamar era mi primer concierto, fue sensacional humo en el agua, niño en el tiempo de la emoción, casi me veo el pantalón y así me veo el pantalón en el Rosus en el Rosus mejores días que hoy he vuelto a ver como si fuese ayer, de los amigos no volvía a saber ¿qué fue de ti mujer? en los bailes privados no entraban son chicos de mi edad en el cine sabo y cuobales o alguna de tarpana los domingos en el sangar concierto en rock en Santa Rosa en una peña cuento, le bebí en su boca sangría y miel y se dejó querer venta de baño solía, solía, tren, galleta y voz en el verano de 1972 fue en aquel lugar donde todo empezó yo era aquel chaval bajando en su estación con la guitarra en su estación con la guitarra en mano en mi corazón del rock y si algún día vuelvo por allí en el Rosus esperaré por ti esperaré por ti en el Rosus esperaré por ti esperaré por ti en el Rosus esperaré por ti en el Rosus